Hello chicos, en este vídeo estaremos haciendo este diseño para uñas cortas que sé que te va a encantar así que no te lo puedes perder recuerda dejarme tu like y quédate hasta el final Bien chicos, para este vídeo estaremos usando un esmalte verde aquí estaré usando este de Vogue Efecto Gel en el tono Esperanza un esmalte rosa para hacer algunos detallitos este también es de Vogue en el tono Lealtad seguimos con Vogue chicos, es una marca muy buena y además económica yo sé que a ustedes les gusta también este es un amarillo hermoso en el tono Alegría ya lo probamos en un vídeo anterior y no tiene una opacidad tan fuerte pero lo vamos a hacer funcionar un esmalte rosita claro de la misma marca chicos este es el tono Eterna y este es el que estaré usando como el tono base para hacer funcionar el amarillo cambiamos de marca y aquí estaré usando este esmalte blanco de Essie lo han visto muchísimas veces en el canal me encanta porque tiene una opacidad buenísima y un tono precioso es el tono Blanc 008 pero recuerdan chicos que pueden usar el esmalte que tengan en casa cambiar los colores, etc, etc para dar el toque final a nuestro diseño un top coat o brillito aquí tengo mi siempre confiable Good To Go de Essie para el diseño chicos, en este vídeo vamos a usar palillos o mondadientes porque yo sé que muchos de ustedes no tienen herramientas como estas así que les voy a enseñar lo fácil que es con cosas que tenemos en casa como esto aquí tenemos un palillo o mondadientes con su punta y otro con la punta cortada los dos los vas a utilizar y más adelante te enseñaré cómo para comenzar chicos voy a estar utilizando el esmalte rosita y lo voy a aplicar en estas tres uñas porque aquí en esta vamos a usar el esmalte blanco de esta manera vamos a lograr que el amarillo pigmente mucho mejor y siempre recuerden antes de aplicar esmaltes chicos es bueno que utilicen una base de uñas aquí ya tengo la mía puesta así vas a proteger tus uñas del pigmento y sobre todo vas a tener un resultado muchísimo mejor una vez aplicado chicos vamos a poner el esmalte blanco en esta uña y de esta forma damos tiempo para que seque bien esta capita de ese esmalte rosadito de este esmalte blanco me parece que vamos a necesitar dos capitas porque quiero un resultado bastante opaco pero ya veremos cuando el esmalte se asente en la uña cómo queda hasta el momento se ve precioso por eso me gusta este esmalte chicos es un poco más caro que los de Vogue pero vale la pena ahora sí voy a poner el esmalte amarillo y como tiene una opacidad un poquito débil creo que va a ser necesario poner dos capitas pero como ven chicos con el rosita que pusimos de base la cosa va mejorando mucho con esta primera capita de esmalte amarillo voy a aprovechar y voy a poner mi segunda capita aquí de esmalte blanco y más que todo chicos porque cuando estaba fresco lo toqué sin querer de esta forma tapamos cualquier errorcito y tenemos un mejor resultado ya con esta capita de esmalte amarillo vamos a esperar que seque bien para poner una segunda y continuar con nuestro diseño segunda pasada chicos y luego de esto entonces comenzamos con el diseño y no acostumbro utilizar esmalte amarillo chicos no sé por qué porque miren qué lindo queda y es perfecto para esta época de primavera así vamos hasta el momento miren qué lindo va quedando esto chicos ahora sí vamos a tomar nuestro palillo o mondadientes y el esmalte rosa lo vamos a recargar de esta forma esta es una forma muy peculiar chicos que yo suelo utilizar para recargar mis herramientas de uñas entonces vamos a hacer puntitos para hacer una flor primero van a hacer puntitos guía y luego lo vamos a perfeccionar ahora sí vamos a repasar cada puntito con buena cantidad de pigmento voy a recargar ahí tenemos una flor vamos a hacer la segunda y esa la vamos a hacer justo aquí arriba ahora sí vamos a hacer los puntitos como corresponde ahí tenemos las dos florecitas ahora con el palillo o mondadientes que está completo con su punta vamos a recargar de esmalte verde y vamos a acostar un poquito el palito de esta forma vamos a hacer una pequeña ramita de lado y lado ya que hice las guías entonces ahora sí una mayor cantidad de esmalte vamos a completar vamos a hacer otro puntito aquí y luego para terminar chicos con el esmalte amarillo vamos a poner un puntito en el centro aquí tenemos el diseño falta poner el brillo o top coat y para esto esperamos que seque muy bien si quieres poner más florecitas te aconsejo poner las flores un poquito más pequeñas para que te puedan caber en la uña como este diseño lo estamos haciendo en uñas cortas creo que ha quedado perfecto entonces voy a esperar que seque bien para mostrarles cómo poner el brillito sin dañar su diseño aplico el brillito top coat casi tocando la uña y con el pincel acostado no totalmente sino semi acostado para que no se formen marcas en el diseño y aquí donde hicimos el arte de uñas lo voy a hacer mucho más delicadamente y casi tocando la uña para que no se barra y mira que bien quedó termino aquí chicos y vamos a las tomas finales y bien chicos aquí el resultado final en el canal no suelo compartir diseños para uñas cortas porque como ustedes saben a mí me gusta utilizar las largas pero en este caso las corté y miren qué bonito queda como te dije si quieres poner más florecitas debes hacerlas más pequeñas y si quieres utilizar colores diferentes también puedes hacerlo creo que este tipo de diseños queda perfecto para esta época de primavera así que espero que lo disfrutes mucho si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao